Eres mi sol y mi rey, mi respirar Eres mi sol y mi rey, mi respirar Soy tu Dios y siempre te he amado Y tus errores hacen mucho, he perdonado Estoy contigo cuando tú te debilitas Sé que tu corazón a mí me necesita Me sueño con verte con la gente que hago feliz Deseo que decidas ya estar junto a mí Estoy contento porque sabes que estoy contento Soy soldado del Padre del Lido Soy soldado de su Santo Espíritu Soy soldado de voz y trompeta Aleluya, soldado de guerra ¡Gorda! Soy soldado ¡Gorda! 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 Gracias.